Vuela, acá en Venezuela Con Daniel Pereira Vuela, hay razones para sonreír En un país tan lindo Y es que definitivamente, acá en Venezuela, hay razones para sonreír Cuando vas para Los Rockes, ¿con quién te gusta ir acompañado? Bueno, solo he ido dos veces y solo he ido con mi novia Blanca La hemos pasado fantástico, además que es un sitio también que se presta mucho para lo romántico Pasamos, me acuerdo, una noche prácticamente como 4 o 5 horas cenando Que nadie se tarda tanto cenando, pero era porque conversábamos Y compartíamos un trago y la vista y el sonido de las olas Y pasamos del atardecer al anochecer Y todo eso es un proceso como muy, digamos, muy especial Entonces, es que repito mucho especial o mágico o diferente Porque de verdad Los Rockes eso es lo que te deja Pero es que es complicado no decir la palabra especial o mágico Porque Los Rockes de verdad es súper... Especial Mira, mi equipo de producción me comenta que Endrina tiene una pregunta A pesar de la belleza del Gran Roque A pesar de la belleza del Gran Roque Que es uno de los puntos de partida de los turistas Cuando llegan a conocer el archipiélago La mayoría de los turistas visitan los callos Francisquí, madrisquí, nordisquí Cuéntame Víctor, ¿cuáles has logrado conocer y cuál es tu favorito? Endrina, un placer saludarte Bueno, bellísima como siempre Tuve el placer de conocer, bueno... Francisquí, madrisquí, rasquí, Tayo Fabián Y bueno, y otras que ahorita no recuerdo los nombres Porque es que de verdad mi atención estaba pues 100% centralizada en la belleza de todo lo que estaba viendo Y del placer que estaba sintiendo mientras estaba pues En ese... disfrutando en esas playas tan... tan inolvidables, ¿no? Pero yo creo que dentro de que se parecen Cada una tenía como su encanto Madrisquí, me parece que tiene... Si es la que estoy recordando Me parece que tiene esa particularidad Que ahí hay casas, ¿no? No casi en todas hay casas Entonces ahí hay casas y saber que una persona vive como en un callo Pareció muy curioso Además que los nombres todos son casi... Terminan en esquí porque... Según me explicaron allá Esa era... como eran unas antillas holandesas Eso esquí pues significa isla Entonces Madrisquí, Francisquí Y por eso le ponían ese nombre Y con tanto esquí, esquí, esquí Pues no me acuerdo casi de ningún nombre Mire, por cierto sabes que Endrina quiere comentarte algo de El Gran Roque ¡Gracias! 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 Víctor, el centro más poblado del archipiélago es El Gran Roque Y yo quisiera que tú me contaras ¿Cuál ha sido tu experiencia con los habitantes de Los Roques? Porque la calidez y la movilidad de ellos Es una de las cosas que más destaca de este destino La gente en El Gran Roque pues es súper hospitalaria Y nos sorprendió eso Quizá porque creo que tienen más claro el concepto del turismo Y porque están tan acostumbrados al roce y al trato del día a día Con gente que no es de ahí Evidentemente pues la gente de ahí se conoce entre todas Y es una población muy pequeña Entonces todo el que viene lo atienden pues muy cordial, muy educado Y bueno, tenemos una gran amiga allá que se llama Paola De quien nos recibe en la Posada Galápaco Y nos trata como si fuéramos, bueno, el rey de Mónaco O sea, el príncipe de Mónaco Y la princesa pues por supuesto Pero de verdad que nos trata increíble Y le guardamos un cariño bastante especial Y se ha sabido pues ganar el corazón de nosotros Y bueno, y toda la gente yo creo que es la esencia del venezolano como tal La esencia colaboradora, la esencia pues humilde De noble, pues que comparte, tenga mucho, tenga poco Y eso de verdad pues es como yo siento que somos nosotros Y allá como que digamos están tan desconectados de lo que está sucediendo Quizá aquí en la capital Que florecen más esos sentimientos de humanismo De como de verdad es el venezolano En cuanto a la gastronomía, ¿qué te gusta comer cuando vas para Los Roques? Bueno, sin duda alguna, la comida del mar A mí me encanta además la comida del mar Incluso cuando no estoy en una isla o en la playa como tal Entonces cuando estoy allá pues todo es mucho más fresco Y además que hacen recetas pues extrañas, ¿sabes? Pues mezclan muchas cosas, sobre todo ahí pues donde nosotros nos quedábamos Y bueno y en otros restaurantes también me sorprendió que hay muchos chefs que no son venezolanos Entonces quizá han explorado un poco pues la cocina, han buscado mezclar nuestra gastronomía pues muy criolla Con quizá esos platos más exóticos y todas esas propiedades que brindan pues nuestra fruta Y el sabor de, pues bueno, de nuestros vegetales Y buscar como se puede hacer un plato digamos más diferente Eso me pareció bien curioso Bueno, sin duda alguna, el sabor de la comida venezolana es lo máximo Y yo puedo Si tú eres lo mejor No te despegues, ya regresamos con mucho más de acá en Venezuela Si tú eres lo mejor 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 ¡Gracias! ¡Gracias!